Amigos de JB en ATV, nos encontramos aquí en una de las plazas del distrito de Magdalena donde el alcalde Francis Cabezón Allison ha cedido un espacio para celebrar la famosa fiesta de San Juan y justamente ahí se acerca el alcalde Francis Cabezón Allison. Le agradezco, señor deporteo, que estén ustedes aquí presentes en este barco de eventos celuáticos. ¿En este barco de eventos celuáticos? Antes de comenzar quiero enviar un saludo muy especial a todos mis vestidos de Magdalena del bar. Es muy importante darle a los vestidos momentos de esparcimiento y qué mejor que con esta fiesta celuática. Así es, claro, por supuesto, que esta fiesta celuática es esto. Y dígame, ¿usted conoce más o menos de esta fiesta? Mire, lo que pasa es que siempre le gustó mucho todo lo relacionado con la célula meduana. Con decirle que tenía una charapa en mi casa a la que le daba plátano todo el día. Perdón, señor alcalde, pero nosotros no nos interesa que nos cuente sus intimidades, señor alcalde, por favor. Dos, dos, tenía una tortuga charapita de mascota y como le encantaba la fruta, le daba su plátano todo el día. Ah, la charapita, la famosa charapita. Es que la gente, mucha gente en su casa no conoce, pues como se le dice, a la tortuga, a la culebra, a la lagarta, tiene sus nombres específicos. Así es, yo conozco toda la mazoría peruana y he probado los platos más exóticos que existen. Por ejemplo, cuando estuve en Chachamayo, me comí un papagayo. Cuando estuve en Tampopata, me comí una pata. Y cuando estuve en Tarapoto, me comí un rico saltado de venado. Dígame una cosa, señor alcalde, y en algún momento ha pensado, así como tanto le gusta la selva, postular en algún momento alguna ciudad allá. Me encanta la selva, señor de Ponteo, al punto de que cuando se cumpla mi periodo como alcalde de Badaleta del Bar... ¿De qué? ¿De Madrena qué? Badaleta del Bar. Voy a vivir en la selva para ser alcalde de alguna ciudad importante. Dígame, ¿y por qué partido se lanzaría, señor alcalde? No, pues digo partido. Yo fumaría mi propio frente y como tengo la frente bien grande, en vez de frente vecinal, sería un frentón vecinal. Bueno, señor alcalde, entonces, ¿qué le parece si vamos a los puestos para justamente conocer a ver cómo están las cosas? ¿Cómo no? Me encantaría... ¡La vuelta, señor alcalde! ¡La vuelta, señor alcalde! ¡La vuelta, señor alcalde! ¡Ah, tu R.C., qué ventones! Sí, 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 ¿qué pasa, señor alcalde? Ahora, Tito, disculpe, señor, ¿qué es que están haciendo? No sé, no entiendo qué hacen. Para JVNATV, estamos haciendo un reportaje justamente del alcalde de Francisca de San Alisson, le está mostrando nuestra fira de gastronómicas en memoración a la fira de San Juan. Y yo soy acá de Bananera de Baja. ¡Ah, ya, pero antes de eso, háblame bonito que... No, no, no te entiendo yo, señor. Háblame directo, háblame de frente. Bueno, ¿qué es lo que pretende, señor, para que alguien nos interrumpa? ¿Cómo que yo pretendo? ¿Cómo que me interrumpen? Estamos con la máxima autoridad, señor, estamos con la máxima autoridad. A mí no me interesa la máxima autoridad. Yo tengo un permiso, yo tengo un permiso para hacer esta jueria. Yo soy el encargado acá de la jueria. ¿Y quién le hago el permiso, señor? El señor alcalde me ha dado el permiso a mí. ¿Este señor alcalde? Y hasta las cinco de la mañana. El señor alcalde, acercándonos, por favor. El señor alcalde de Bananera de Baja. ¿Cómo? No te entiendo ni miércoles, señor, ya, por empezar, ya. No podemos discutir así, pero yo tengo un documento. Bueno, ¿qué deseas, señor? Yo tengo un documento, acá tengo un permiso. Sea más concreto. Acá está el permiso que usted me ha dado, está la firma de usted. Sí, sí, sí. Y está la firma de la municipalidad de Manalera, lo que no sé qué... Es decir, acá está la firma y todo nada más. ¿Y a qué quiere acá usted interrumpiendo, señor? Déjame hacer mi jueria. Es una pequeña entrevista, señor. Anda, entrevístale, no sé, en otra. Suba años, no sé, acá, acá, no, señor. Yo ya pagué, por favor, ¿ya? Por favor. Bueno, pero ¿qué? ¿Por qué tanto problema en este espacio? ¿Qué va a pasar? Pero es que yo voy a presentar a mis artistas, que a mí no, por mi jueria. A mí no ganan esas artistas acá. Pero fácil, pero no, señora, no se molesten. Nosotros nos arribamos un poquito y presentamos sus fiestas. Pero por eso yo no sé qué hacen acá, señor. Disculpe, vamos, vamos, vamos. Presente, no más, presente, presente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Janecito! Por favor, llévalo. Ya listo. Escucha, siempre entrevistá despacio. Yo sé que estás recurseándote para que mantengas a tu colágeno. Por favor, no. Decimos que no tiene ni plata. Por favor, se pasa. Por eso trata de vender, trata de vender. Voy a vender, voy a vender. Siempre con carisma y esas cosas. Por favor, ya. Es que se renega, yo estoy haciendo mi jueria. Ya le estamos vendiendo la cara. Le he dado chamba, pues ahí. Voy a presentar a los artistas que han venido acá. Siempre teniendo el cliente, por favor, ya. Voy a presentar a la primera artista, Ñañita, aquí en esta juega de mi rica selva. ¿Sabes a quién la he traído? ¡A quién! No te metas tú, no hablo con niños, no hablo con niños. Estoy preguntando contigo nada más. Por favor, Ñañita. Voy a presentar a nada más que nada menos a esta artista de fama nacional e internacional. ¡Dilo, ya, venga! De las profundidades de la selva. ¡Dilo, pues! ¡Dilo, pues! ¡Dilo! 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 ¡Dilo, pues! ¡Dilo! ¡Dilo, pues! ¡Dilo, pues! muy orgulloso de su placer ya mi distrito. Por favor, este... Déjame, yo me voy a decir ¿te puedes largar de una gran puerta? Es que yo estoy pagando la fecha, ñañita. Yo te he contratado a ti para que subas a mi escenario. Señor, este... Sacha Pepino, digo, este... Me imagino que habrás traído mi avispahuasi, mi aradú... Traído de todo. Mira, ya está el mismo chullachá que te está ofreciendo. Para que veas, ñañita. Pero, pero tengo una pequeña, ¿sí? ¿Qué de la vuelta te han dicho? Dime, ¿a qué tribu representas? Eres Aguaruna, eres Cocama, Cocamillo, eres Chama... Nosotros somos los Shipibo Conibos. Así somos nosotros. Ah, Shipibo Conibos. Ah, Shipibo Conibos. Muy bien. Ahora sí puedo cantar. Y estoy feliz porque voy a estar en Ica, y voy a estar en el Hotel La Colina con toda mi familia. Y este 28, ya el super tono noventero en el Parque de la Exposición. Así que ahí los esperemos a todos. Y ahorita de aquí, de aquí me estoy viendo ya el Chacino Nilo. ¡Bien! 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 Adivina quién acaba de llegar, esa linda cola Con este nuevo baile que es el ziki, 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 za Hey, 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 haciendo el ziki, ziki, ziki El ziki, 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 el ziki, 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 za En la nueva danza que va al corotar Veme, venga, 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 hazlo de girar Quiero verte a ti moviéndote otra vez Partón de este ritmo, Eva, vas a ir a aprender Si no procura, me vas a entender Porque con Ana Cola todos van a enloquecer Este nuevo baile se va a presentar Al son en mi toada todos van a delirar Deliria, 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 mi hija encantada Deliria, 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 el son en mi toada Siki, 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 va meneando Siki, 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 la cintura sin parar Siki, 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 el siki, siki, ziki, za Deliria, 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 mi hija encantada Deliria, 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 el son en mi toada Siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-siki-s Gracias, ñañita, gracias, ñañita, gracias, ñañita, la verdad, gracias, oye, oye, ñañito, perro, disculpe que les incomodé, vengan a comprar también por la b***, no van a estar bailando en el escenario, estoy invertido yo en dinero, vengan a comprar, oye, ñañito, señor Alcalvo, por favor, llévenme. Señor Alcalvo, podemos continuar con la nota, por favor, señor Alcalde, mira, acá estamos apreciando uno de los platos más famosos de la selva, acá están los ricos juanes, señor Alcalvo, espectacular, juanesito de gallina, hermano, riquísimo, ¿sí que es parte de la selva? Yo soy de Tingo María, definitivamente, ¿y qué tipo de juanes tiene? Mira, tengo juanes de gallina, tengo sacha juanes, nina juanes, chuchu juanes, y el más bacán, el más rico, tengo mi juanete. Señor Alcalvo, dígame, ¿qué juanes es el que más le gusta a usted? Bueno, a mí me gusta cuando el huevo está bien adentro. Señor Alcalvo, por favor, ¿cómo que cuando el huevo está bien adentro? Que me gusta cuando el huevo duro que está dentro del juane está bien adentro. ¿Usted cuenta que a veces está comido? Señor Alcalvo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señor Alcalvo? Mire, me extraña que no sepan que ese plato se llama Juane, en homenaje a la cabeza de San Juan Bautista, señor Alcalvo. Bueno, sí sabemos, pero que pónganme en lo diga así. Hay que informarse un poco más, por favor. Ah, yo no sé a qué cabeza habla, pero está rico, ¿qué es el juanecito, papá? Lleva paisita. Gracias, gracias. Señor Alcalvo, ¿podemos seguir este...? Sí, sigamos. Ah, qué vecina. ¿Qué país está listo? Señorita, ¿cómo le va? Está comprando por ahí. Muy bueno, Guambrillo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿De qué parte de la selva es usted? Yo soy de la selva, de la selva de Perú. Un ratito, un ratito, disculpe, señor. ¿Van a seguir otra vez? Si van a entrevistar a alguien, entrevistan a una persona mayor. No que para con niños, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Estamos entrevistando justamente a la señorita. Pero, aunque ya les he dicho que no interrumpa a mi juería, me están haciendo perder dinero, señor. Pero, es un minutito nomás, señor. No, no es minutito, yo lo he pagado ya. Estamos hablando con la señora. Señor Evoceo, no hagamos problemas y esperamos un duro, señor. Por favor, no los quiero ver acá. ¿Qué tal está la venta? Espectacular, ñañita. Y déjale estar engañando que eres de la selva. Yo no soy doce. Tú eres de la feria de chincha, te has colado acá. Agradece que yo te he recibido acá. Por favor. Pero ya no importa, mamá, escúchame. Dime, ¿qué pasó? Señores, un ratito, escúchame, más un rato. Voy a hacer una rifa para Pro Honda, para el niño, para comprar su ropa. ¡Amador, déjate molestar hoy! Así que, ¿qué está todo bien? Todo bien, ahí está todo bien. Voy a presentar a mi siguiente artista. Para todos los invitados que están en la feria, presentamos a nada más que nada menos, ¡al ingeniero bailarín de la oficina! ¡A tu ingeniero bailarín! ¡A tu ingeniero bailarín de la oficina! ¡Cama, cámara, puta, ¿dónde te has metido? ¿Qué tal en el baño? Estás en el baño y como siempre la parás fregando, carajo. Queremos ver cómo está tu baño, ñañito, ¿de dónde estás llegando? Estoy llegando ahorita de Chiclayo. Viene rápidamente. Ya no estás secuestrado. Ya estamos acá para poner a bailar a todas las lindas... Pero queremos que nos hagas bailar de una vez, ñañito, porque me pica mi pie, me pica mi cocona, todo me pica. Todos los ojos, ñañito. Pero queremos bailar para todas las fuerzas, para que me vaya bien, ñaño. Vamos, entonces. ¡Suéltale, entonces, por favor! ¡Suéltale, entonces, por favor! Oye, 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 ¿a dónde se vean, oye? ¿A dónde se ha oído? Señor alcalde, ahora sí, ya que terminó. ¿Qué tal le está pasando, señor Le Ponceo? Maravilloso, maravilloso. Esta celebración de... Espectacular. Así es. Señorita, retomando justamente... ¿De qué parte era usted de la selva? De la selva de Perú. De la selva de Perú, señor. De la selva, ¿pero qué parte de la selva, más o menos? Yo soy de la selva de Iquitos, de Iquitos. Ah, de Iquitos, de Iquitos. ¿Qué tipos de bebidas son las que venden, señorita, por favor? Infómenos. Bueno, hombre, ¿no? Nosotros vendemos rompecalzón, tenemos levántate, Lázaro... Este es rompecalzón, donde dice R.C. ¿Es rompecalzón o rompecuna? Eres el rompecalzón, rompecalzón. Ah, rompecalzón, disculpe, me he equivocado. Tenemos también levántate, Lázaro, la chupadita, mata a tu suegra. ¡Ah, caramba! Si entra por detrás, sale por delante. Muchas cosas, muchas cosas que estamos vendiendo. Son los tragos típicos de la selva, pues. Por favor. Está bien, bueno, bueno, muchas... ¿Podemos probar, por favor? Sí, por favor, adelante, podemos probar. Perdón, perdón, disculpe, este, si no me equivoco, así al ojo nomás lo saco para que vean que sé mucho de la gastronomía celuática. Ajá. Este es un masato de yuca, ¿sí o no, señorita? Guambri, yo te estás equivocando, ese no es un masato de yuca, ese es un refresco de guanaguana, ¿me entiendes? No, no, este es un masato de yuca. No, Guambri, yo te estás equivocando, por favor. ¿Por qué tanta seguridad es que es un masato de yuca? Se lo voy a demostrar, yuca. Pasa, por favor. Señor alcalde, señor alcalde, ¿cómo está? Prueba, prueba, prueba. Prueba. Por supuesto. ¡Ah! ¡Muy abuelta! ¿Es tu masato o no? Masato de yuca, señor alcalde. Perfecto, ya te puedo decir, tía. Como le dije, señorita. Bueno, me puedo confundir. Señor alcalde, ¿podemos proseguir entonces para...? Me estoy confundiendo, de repente, ¿no? ¿Me entiendes? Señorita, disculpe, ¿dónde podemos encontrar esos ricos potajes y bebidas selváticas? Obviamente, te puedes tomar tus traguitos, te puedes ir a... Se me fue el lejos. Te puedes ir aquí al sicchirrabo de tocache para poder comer una riquísima comida de la selva. Ay, abuelta. Señor alcalde, disculpe, ¿me podría acompañar, por favor? Por favor, adelante, adelante. La verdad es que viene este personaje, mire, acá del sicchirrabo, ¿no? ¿Cómo está, señor Manolito Rojas? Señor alcalde... ¿No es de un personaje de Dragon Ball, señor? Ah, sí, padecido. No es él, no es él, no es él. Vayamos ahora a otro... Bueno, vayamos entonces a otro puesto. ¿A dónde van? ¿A dónde van, señor? ¿A dónde crees que va? Pero déjalo hacer tu trabajo. ¿Cuál trabajo? Yo estoy haciendo mi trabajo, estoy promoviendo todo mi espectáculo y está quemado en perder dinero, señor. Por favor, señor. Señor, pero... ¿Se puede retirar? Esto se va promocionando en la televisión mejor para usted. Como le pido respeto, me están llamando la paciencia en la gran poca, ¿se puede retirar? Por favor, señor, acá. No nos queda otra. Retírese, por favor, señor alcalde, ¿ya? Sí, no me da. ¿Qué pasa? Tú puedes que te doy licencia. ¡Mánecitos calientes! Tú ves nada más ahí, oye, todo tranquilo. ¿Todos bien los vanes? ¿Todos bien? Ay, gallito. Voy a presentar en la siguiente programación... ¡Más a ti! En la siguiente programación del espectáculo tenemos a nada más que nada menos un personaje muy conocido y sorprendente sobre todo. ¡Tiro, ya, gallito! Te sorprende, ¿ah? Con su talento, por si acaso. No porque sale en Ampá y algo así, no, 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 no. ¡Por favor! Entonces, voy a presentar a la reina de las tinajas. ¡Oh! Con nosotros. ¡La paixita! ¡La paixita! ¡Cuáles son las atas de la reina de la reina de las tinajas! ¡Gracias! ¡Gracias! Permítame decirle que han pasado 12 años desde que nunca más ingresó a sus hogares y hoy sigue con ustedes con el compromiso que cada historia tenga el final justo que se merece. ¡Nunca más! Todos los domingos a las 8 y 30 de la noche en la TV. ¡Ah, señor Ricardo! ¿Usted se está refiriendo, por favor, al programa de Sangre Ayodosa? ¡Así es, definitivamente! ¡Es un éxito ahora que usted está con público todo! ¡Extraordinario, Boa! ¡No, es un boom! ¡A ver si podemos pasar a otra que va a ser! ¡Tiene que probar el chaco amazónico! ¡Buenas, buenas! ¿Qué tal? ¡Tacacho, taca! ¡Hola, besche! ¡Qué rico! ¿Qué es lo que venden ustedes? ¡Tenemos el chaco amazónico! ¡Tacacho! ¡No! ¡Tacacho! ¡Tacacho! Y dígame, ¿usted es el propietario? ¡Sí, la verdad que yo... ¡Es de mi papá! ¡Soy el propietario y soy su padre! ¡Esta es la desgracia de la casa, ñaño! ¡Es una vergüenza! ¡Este no sale el negocio! ¡Ay, cuando me dice, mamá, me da vergüenza! ¡Te cuento que yo lo mandé al río Amazonas que se bañe! ¡Y este tarado se bañó en el río Tabaloso! ¡Mira cómo me ha salido esta porquería, ñaño! ¡Éste no sale el negocio, este muchacho! ¡Todo el día quiere jugar con el chunchito, ñaño! ¡Es una vergüenza! ¡Hasta el matizado para la garra! Pero yo te puedo recomendar algo para ti. ¡Recomiéndeme, por favor! Te puedo recomendar, por ejemplo, un... Yo, aparte, he sido peluquero también. Tengo mi tiendita acá. ¿Qué tiene que ver ese peluquero? Porque vengo a Takacho en el día y en la noche corto pelo. ¿Corta pelo? Sí. ¿Te puedo recomendar a ti un corte...? ¡Corta tu barriga! ¡Qué gracioso! ¡No se parece fantoso, señora! Sí, señor, se desea. Bueno, ¿de sea el Takacho o no, señor? Sí, me gustó. El señor alcalde le pregunta a Cachito. Pues a hoy un pedazo de cecina con ají de cocoda. ¡Armonía, Dios! Cervecero yo soy y mi vida se va acabando En tragos, en noches, me borracho, me borracho. ¡Toni Rosado! ¡Toni! ¡Toni! ¡Ya te chotearon! ¡No, no, no, no! ¡Ya te chotearon, eh! ¡No! ¡No! ¡No puedo comer ají! ¡Déjalas que se vayan! ¡Ya te dije! ¡Algún día volverás! Vivo llorando como un lobo herido Normalmente cuando se realizan este tipo de secuencias hay una reunión de producción. En esta oportunidad no ha habido eso. Como soy un profesional, voy a tener que realizar. ¡Gabriela Serpa! ¡Ah! ¿Te sentiste afectada con el ampay que te hizo Magali? ¿Crees que Alfredo Benavides te mandó seguir? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y mil veces sí! Porque hay personas que tienen 51 años y no saben lo que quieren y hay personas que tienen menos edad y sí saben lo que quieren. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Harías borrón y cuenta nueva para darle una nueva oportunidad a Alfredo? ¡Ay! Si en algún momento te has sentido molesta, afectada, soy una persona súper protectora de la gente que quiero. Te pido disculpas de todo corazón. Preguntas, respuestas. El día que te quedaste a dormir ¡Echa el alcohol a la herida de una vez ya! En el departamento de Tuchibolo hubo chuculún. ¿Qué? Por fin terminé de limpiar el baño de este restaurante porque ahorita empiezan a llegar los meones. Hoy no tengo encendedor, compártelo. ¿Tú tienes encendedor de este chiquito? Sí, sí, sí. Sí tengo, sí tengo. Tengo el bolsillo. ¿Y qué tengo que hacer entonces? La manito. Agarra, agarra, agarra. Agarra. ¡Ay, qué río! ¡Está calientito tu mano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El no sabe al negocio este muchacho. Todo el día quiere jugar con el chunchito, es una vergüenza. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Alta el maquizado para la garra! Pero yo te puedo recomendar algo para ti. Recomiéndeme, por favor. Te puedo recomendar, por ejemplo, Yo aparte he sido peluquero también. Tengo mi tiendita acá. ¿Qué tiene que ver ese peluquero? Porque vendo Takacho en el día y en la noche corto pelo. ¿Corta pelo? Sí. Te puedo recomendar a ti un corte... Corta tu barriga. ¡Ay, qué gracioso! No se parece faltoso, señora. Sí, señor, se desea. Bueno, ¿de sea el Takacho o no, señor? Sí, me gusta. Señor alcalde, un Takachito. Por favor, un pedazo de cecina con ají de cocoda. Que pueda babar. Qué feo, habla. ¿A quién tiene? ¿A quién tiene? A ver, pruebe, señor, pruebe. Sí, de tarde, para que pruebe, por favor. Oh, dulcita y barra, la cecina de pescado. A ver, pruebe, señor alcalde, pruebe, pruebe. Señor, un ratito, ¿qué quieres hacer? No, 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 no le venden a ellos nada. ¿Qué es el canje? ¿Cuál canje? ¿Me estás diciendo que es de la municipalidad? ¿Cuál canje? A mí no me han dado nada, yo he pagado mi dinero. Retírese, por favor, señor, ¿ya? Retírese por acá. Antes que le meta mi orden, retírese, señor. Retírese, señor, por favor, ¿ya? Por favor, señor. ¡Aquí, no te diste, no te diste, no te diste, no te diste. Pero tú me la venden a la municipalidad. No, no te diste. Ya, esa es la municipalidad. Me pagamos mi carta. Yo te llevo. Es toda la razón, Ñañita. Lleve su tranquilo. Voy a presentar a mi siguiente integrante. ¡Oh, mi abuelo! Claro que ellos, Ñañito, no son de la selva, pero ellos representan todo el Perú también. ¡No! Porque llevan su música a diferentes partes. ¡Ya vuelo! Este grupo... Siempre nos sorprende. Claro, Ñañita, el grupo se llama... ¡Armonía, bien! ¡El máximo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A mí no me vas a sorprender, tú eres el reportero! ¡Vaya para allá! ¡Es que este es un pasaje de música, ñaño! ¿Él no es el reportero? ¡No, no, no, no! ¡Carlito Cueto del Perú! ¿Por qué hay un reportero que viene a cada rato e interrumpe mi feria? ¡No, no, no, no! ¿Parece, no? Se parece, pero no. Se ha cambiado de camisa, creo, una gran poca. Pero ya bien. No puede deleitar sus temas para que la gente venga a mi feria, por favor. Claro que sí. Armonía, desde el Perú, celebrando 51 años de vida artística. ¿Dónde se van a presentar ustedes? Este primero de julio. ¡De julio! Estamos en la Esplanada de Plaza Norte celebrando nuestro 51 aniversario, así que todos invitados. Primero de julio, Esplanada de Plaza Norte. Estarán también Corazón Serrano, Caribeño de Guadalupe, Raúl Romero, Mauricio Mesones y hoy, hoy estamos con la gente de Pucalpa. Así que acá terminando, nos vamos al aeropuerto porque se espera Pucalpa. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se van a Pucalpa! ¿Y eso es todo donde van a estar? No, vamos a estar en la lista. Aparte, síganos en todas las redes sociales. A este le veo medio nervioso. Tú no eres el reportero. Pero pobre que me salga como reportero. ¡Cáltanos ustedes para que la gente venga a mi juez y a ñaño, por favor! ¡Salud, Perú! Somos Alboría 10 y es el primero de julio en Esplanada de Plaza Norte. 51 años. ¡Gurú! 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 51 años en tu corazón ¡Armonía 10! Cervecero yo soy y mi vida se va acabando En tragos, en noches y copas de licor Desesperado vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero llegó el cervecero Cantinero llegó el cervecero Pónganme mis tragos, pónganme mi copa Que quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Y la mano para arriba que suele, que suele, que suele ¡Eso, eso! ¡Alegría! ¡De fibra para el mundo! ¡Armonía, des! ¡Somos Armonía, des! ¡Somos Armonía, des! Beberi, beberi, beber hasta morir Beberi, beberi, beber hasta morir Beberi, beberi, beber hasta morir ¡Una guía! 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 ¡Otro brazo de Armonía 10 de una! ¡Esto el primero de junio! ¡En la explotada de Plaza Norte! ¡Cincuenta y un años! ¡Armonía 10! ¡Y somos Armonía 10! ¡Sube para allí! ¡Para mi gente, de su ñana, con mucho cariño! ¡Claro que sí! ¡Y todo con las manos arriba, las manos arriba! ¡Y las manos, y las manos! Y la palma sonriga, la palma sonriga. Eso es. Que tu amor me estás causando por tus engaños. Ay amor mío, quiero vivirte pero no puedo porque te quiero con todo el alma. Por eso yo me emborracho por tu amor. Y si no sé cómo tú eres, querer un día no hay que olvidar. Entonces no sufriría y toda mi vida se acabaría. Por eso yo me emborracho por tu amor, por tu amor. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acabaría. Me emborracho por tu amor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acabará en vida. Quisiera ser como tú eres, querer un día no hay que olvidar. Así mis penas se acabaría. Por favor, solo por favor. Ya no olvidé, Jesús. Por favor, solo por favor. Por favor, solo por favor. Piso 10, por favor. Piso 10. Piso 4, piso 4. Sí, señor. 4. 4. No, 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 no. ¡Qué te encuentro, Tony! ¡Mira dónde te encuentro! Me encontré con mi abuelo. ¡Oye, increíble, compadre! Ahí estamos, ahí estamos, Tony. Pucha, que yo me iba a todo tu concierto, compadre, ¿eh? Al Guaralino, al frente de los bancos, la carretera central. Pero a... ¿Apagó a entrar o te vas a meter? Claro, que tiene un empanarte, compadre. ¿Cómo ibas a pagar? Tres pisos, compadre, olvídate. Cheque lo máximo, compadre. Gracias, muchas gracias. Y señoras también, tú hinchas, compadre, ¿eh? Sí, gracias. Pucha, que sobre todo cuando tú cantas, compadre, tus canciones, ¿no? A la hora que manda, saluda a todos los cachudos. ¡Cachudos de los mares! Con razón, tu señora no ha venido. Una fotito, una fotito, para que me crean y señora, compadre. Una fotito, ¿ya? Ah, su madre, Tony Rosado. ¿Quién más crees? Es iPhone, ¿no? Sí, 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 iPhone, pero es un poquito malogrado. Ya, ahí está, ahí está. Ahí está, ese. Sonríe, otro. Otro más, ahí está, sonríe, ese, ahí está. Ah, su madre. Qué hermosa. O sea, que es lo máximo, Tony Rosado. Cuando haces un camarizol, su madre. No hay problema. Está hermoso, ¿eh? Ya que... Ahora sí, mi señora, me va a querer, compadre. Ok, gracias. Piso, mi joven, perdón, ¿a qué piso va? ¿Ah? ¿A qué piso va? No sé, hermano, ¿estos solitos se abren, se cierran? Sí, pero dígame usted, ¿a qué piso va? Porque... Al piso 14, mío. Sí. Perdón, no existe el piso 14. No existe. Ya, al 3, al 3. 1 más 4, 14. Ya lo hemos logrado, ¿no? Mira con quién me he tomado foto. Señora, ¿a qué piso va? No lo vas a creer. Al 3, hermano, al 13. No existe. Adivina dónde lo he encontrado. Solo hay 10 pisos nomás. Ahí está. Amigo, disculpe. Este, la familia... González... Yo, si tú sabes dónde está la familia... Yo voy al... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. O que te pica. ¿Qué me miras, mierda? Ah, no, sí, sí, sí. Él es, él es, él es, él es. Él es, míralo. Dijo, qué me miras, miércoles. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Churre, ¿qué tal, churre? Aquí, pues, sí. ¿Qué tal? Te veo re bien, gajo. Gracias, gracias. Oye, tu música es lo máximo. Sí. Lo máximo. Sí, de todas maneras. Yo lo sé todito de tu música. ¿Ah, sí? Yo soy quien no quiere tu pan. No, así no es. Tu pan está podido. Qué pena que tú me vendas eso que está podido. Yo soy quien no quiere chupar. Chupare, compadre, así. Así, chupar, yo no. No, así no es. Oye, tu pan está podido. Están cantando huev... Así no es. Yo soy quien no quiere chupar. Yo soy quien no quiere más. Tu amor, ya lo he hecho a lo olvido. Olvido. Qué pena que hoy te des cuenta que tienes cara de ombligo. ¡Tóneme! ¡Toni! 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 ¡Toni, mira! ¡Mairo lo que encontramos! ¡Tacé el piso! ¡Tacé el piso! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ay, ya te apuró, mamá! ¡Lapito! ¡No te apuró! ¡Dígame! ¿La hora? ¿La hora? ¡Ahora! ¡Te va a robar el reloj! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Buenas tardes! ¡Ajá! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Toni! ¡Toni Rosado! ¡Ay, qué rico! ¡Voy a mi amigo! ¡Aguanta, déjame! ¿Es qué? ¡Qué rico huele! ¡Qué perfume! ¡Sí, sí, sí! ¡Es este... ¡Paco Rabachi! ¡No, mi Rabachi! ¡Ay, Toni, qué lindo, hermano! ¡El Guadalino, entagna! ¡Todo lo que te viste que chico! ¡Oh, gracias! ¡Un saludo para mi esposa! ¿Ya? ¡Ya! ¿Que tienes mujer todavía? ¡Sí, claro! ¡De papi! ¡Bonito, sí! ¡Un saludo para Elizabeth, la chinita! ¡La chinita! ¡Chinita! ¡Duela, quien le duele! ¡Co*****! ¡Listo, hermano! ¡Uno para mi hijo, pero sin lizura, hermano! ¡Para mi hijo! ¡Jordi, Jordi, Jordi! ¡Jordi, Jordi! ¡Jordi, Jordi! ¿Tienes hijos? ¡Sí! ¿Pero que es tuyo el hijo o no? ¡Mío, pero ya! ¡El saludo para Johnny, Johnny, de parte de su papá! ¡Jordi, Jordi! ¡Ah, Jordi! ¡Jordi, Jordi! ¡Jordi, Jordi, Jordi! ¡Jordi, Jordi, Jordi, de parte de su papá! ¡Jordi, Jordi, Jordi! Yo te quiero contar una anécdota, que yo me enamoré con tu canción. ¿Sí? Mi esposa me besó riquísimo. Yo le cantaba... ¡Noooo! ¡No quiero comer maní! ¡No quiero comer maní! ¿Qué estás hablando? ¡Sufriendo y llorando por ti! ¡Oye, yo escucha! ¡Oye, no es maní! ¡No es maní! ¿Estás mal, sí o no? ¡Mírame! ¡No! ¡No quiero hacer pipí! No, no puedo comer ají, sufriendo y llorando, porque el ají me pica aquí, no, no, no puedo seguir así, sufriendo y llorando por tu amor, mientras tú chupas feliz. No, 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 no. No, 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 no. Yo te dije, no te enamores, no te enamores, ya te pusieron los cachos. No, 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 no. No, 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 no. Ya te choteé, aunque no creas, te juro, ya te choteé. Es, ya me engordé, aunque no creas, mamacita, ya me engordé. No he hecho tío engordé. ¡Ya me oriné! ¡Ah, sí, sí, sí! Ya me caldé, que no lo creaste seguro, ya me caldé. Ya me caldé, no, ya me engordé. No, ya te creció, eh. No, no, ¿cómo es? Es, ya te olvidé. Aunque no lo creas, te lo juro y te aseguro, mujer. ¡Ya te olvidé! Aunque creas que miento y te lo digo por llamar tu atención. ¡Ya te olvidé! Ya te olvidaron, cojita. ¡No, no, no! Bueno, piso 14, por favor. No hay 14. Perdón, señorita. Señorita, perdón, no hay 14. Mira, piso 9, entonces. Es la azotea, señorita. No subió a 14 mucho peso. ¿Esa la conozco? Sí. ¿Ella no es? Sí, no. No, no es, no es. Escúchame. No, sí es, sí es. ¿Es la de la vainita? Sí, sí es. Sí es la que le puso los cachos acá. No, no creo. Sí, sí es. Increíble, ¿no? Sí, sí es. Es la que le gustan los chivolos. Le gustaban los chivolos. Le gustaban los chivolos. Le gustan, le gustan. No, te estoy diciendo. Le gustan. Sí, sí, sí. ¿Qué es, compadre? ¿Profesora de educación inicial, eh? Sí, sí, sí. Le dicen mochila, todos los chivolos la llevan. Pasa. No, ya fuiste, ya fuiste. ¿Qué? Ya fuiste. ¿Quién me miras? Ya fuiste. ¿Quién me miras? ¿Quién me miras? ¿Sí me estás mirando? Sí me estás mirando. Yo te dije, ya presenté tu oportunidad, pues ya fuiste. Uy, ya te lo he visto. Más tanto esperar ahí, ya fuiste. Ya pe caballero. Ya también el carro con un yate, pe compadre. ¿Le molesta si pongo una canción? Sí, no hay problema. Póngale que usted quiera. Una cancioncita. Gracias. Ah, mira. ¿Dónde? Sí, ahí está. Díselo, díselo. ¿Creíste que iba a llorar por ti? ¿Pensaste que yo te iba a rogar? Jamás. Cuando una mujer se va, no llores. No le pidas que regrese. No le ruegues. Te lo vuelves a poner. Déjala que se vaya. ¡Ya te dije! ¡Algún día volverás! Tú eres! ¡Más! Todo bien. Yo lo conozco El señor Tony Rosado ¡Sí! Me gusta conocer El señor Tony Rosado Yo lo sigo mucho en todas sus redes sociales Y en su música también Y yo sé una canción de usted Por ejemplo, dice Escúcheme Voy a cantarle una canción de usted Y otro día más Sigo engañándolos Y otro día más A ti y a ti ¡Ay, me encanta! No es así No es así No, pero no es así, señorita Entonces, ¿cómo es? Otro día más Sigo cocinando No, no, no Otro día más Sigo chupando No, no, no Otro día más No voy al baño ¡Ah, no, gas! ¿Cómo es, señor? Otro día más Te siguen a empañar ¡Ay, señor! Otro día más No, no, no Es así ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Otro día más Sigo esperando Otra noche más Otra noche más Lejos de ti ¡Basta, me cansé De tus engaños ¡Basta de sufrir! ¡Basta de llorar! Ya no llores, amigo Ya no llores ¡Llegó el papagayo! ¡Basta de llorar! ¡Basta de llorar! ¡Basta de llorar! ¡Caballero! Ya llegó el circo ¡Sí, sí, sí! ¿No es la mamá de Chivolo? ¡Sí! ¡Llegó la mamá de Chivolo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El payaso rocotín! ¡Ay, ay, ay! ¡Es la mamá de Chivolo! ¡Ya pueden parar ya! Por favor, un poco más de respeto ¡A una señora respetable! ¡Por favor! ¡Señora, claro! ¿Es la mamá de Anna Kohler? ¡Fijaos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué! ¡Sí, qué hiciste! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ah, ahora! ¡Ah, claro! ¡Unidad! ¡Sí, sí, sí! ¡No es el lupa lupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, señora! ¡Él es! ¡Él es! ¡Caramba! ¡Un aplauso, Quint! ¡Que me llegas! ¡Caramba! ¡A los años que no venías por acá! ¡Sí! ¿Qué ha sido tu vida? ¡Puro viaje nomás! ¡Ya! ¡Resondrando acá! ¡Resondrando por allá! ¡Pues! ¡Pero cuántas veces lo hemos invitado! ¡Sí! ¡Pues! 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 ¡Pues la agenda reventando! ¡Por ahora no! ¡Más adelante! ¡Le dejo mi tarjeta! ¡Ala! ¡Tanta chamba tiene, Toni! ¡No! ¡Gracias a Dios, sí! ¡Pero ahora sí! ¡Ya estoy aquí en JB! ¡No te preocupes! ¡Ah, ya! ¡Ya está de bajada! ¡Porque el otro ya fue! ¡Ya! 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 ¡Qué bonito! ¡Lo que es yo! ¡Nunca más vuelvo a subir este ascensor! ¡Duela a quien le duela con ch... ¡Ya! 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 Una... ¡Señores y señores! Así comienza el programa número uno de la televisión nacional El valor de la verdura ¡Ah! Queda con ustedes la amenaza elegante de la televisión, el único, el mejor, el gran Beto Tortín. Muchas gracias. Muchas gracias por los aplausos. ¡Beto! 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 Bueno, en realidad, antes de comenzar con este programa, el valor de la verdura, tengo que hacer algunas precisiones. Normalmente cuando se realizan este tipo de secuencias, hay una reunión de producción donde se manejan las ideas y se sabe el tema por el cual se va a tocar el valor de la verdura. Pero en esta oportunidad, lamentablemente, tengo que decírselo a mi público por respeto, no ha habido eso. Prácticamente me han dicho que tengo que grabar esta secuencia, maquillarme yo y pararme acá y prácticamente cumplir con una misión. Como soy un invitado del programa, simplemente yo un profesional voy a tener que realizar. No tengo la información precisa, la información precisa sobre las preguntas están en esa silla. No las he visto, no las conozco, así que... Me limito simplemente a cumplir con mi profesionalismo. Disculpa a Beto que te interrumpa, los dueños del formato quieren hacerte extensiva su agradecimiento porque saben que estás haciendo un gran esfuerzo por hacer este valor de la verdura y que esta secuencia va en contra de tus principios. Muchas gracias. Sin embargo, te felicitan por ser un gran profesional. Muchas gracias. Además, hay que aclararle al público que desde este momento dejas de ser Alfredo Benavides para convertirte en tu personaje Beto Tortiz. Sin más, señoras y señores, este es el valor de la verdura de Gabriela Serpa. Queremos recordarles tanto al animador como a la invitada que desde este momento deben dejar de lado cualquier tipo de sentimiento, sea positivo o negativo, para que el desarrollo de la secuencia se lleve con normalidad y sobre todo con paz. Adelante, Beto. Bueno, antes de comenzar, quiero también aclarar algo que también la voz de vos me puede apoyar. En un primer momento, antes de comenzar esta secuencia, la producción decidió que las personas que acompañen a Gabriela en esta secuencia sean simplemente las mujeres del programa. Gracias a una deliberación con la producción, Harumi, Melba y todo el equipo de producción en general, hemos decidido que deberían estar todo el elenco en pleno para que haya la igualdad, la igualdad necesaria. Y lo justo, lo justo, Beto. Efectivamente, Beto, permíteme, y mil disculpas por la interrupción, por eso también queremos invitar a Enrique Espejo, conocido como Yuca, que falta en los invitados que están sentados. Adelante, por favor, Enrique Espejo. No hay asiento ya. Me dicen que ya no hay espacio. Sí, no hay espacio, insulto. Sí, ya no hay. Salga, por favor, salga, salga. Retírense, gracias. Sí. Adelante, Beto. Bueno, también hay algo importante que hay que decir. En risos sobre espacio. Algo muy importante que ustedes verán dentro de los invitados que acompañan a Gabriela. Hay una persona que no es muy conocida y que no la deben conocer mucho, pero sin embargo, es nuestra maquilladora, es Gabriela, que está ahí. Gabriela Mestanza. Gabriela Mestanza, Beto. ¿Y por qué se preguntarán, pues, Gabriela Mestanza está sentada ahí? Porque todo el mundo sabe que las maquilladoras y las peinadoras son las que siempre saben todo el chimichime. Son las que siempre están escuchando absolutamente todo, Beto. No solamente los chismes, sino también las conversaciones por teléfono, los problemas que uno tiene. A veces son confidentes también y a veces son consejeros también de las personas. Las intimidades de las chicas. Bueno, comencemos. Gabriela, buenas noches. Buenas noches, Beto. ¿También te has visto sorprendida de que hoy se iba a grabar esta secuencia? Sí, yo he quedado sorprendida, no sabía que iba a haber un valor de la verdad. Yo nunca me he sentado en este sillón. ¿Y por qué aceptaste? Yo no acepté, yo estoy haciendo mi trabajo. Ah, o sea, no quisieras estar sentada. Yo acato las reglas, este es mi trabajo y soy toda una profesional. No, pero si te dieran a elegir, no estarías sentada. Mira, Alfredo, ya... Perdón, Beto. Por favor, según el formato del valor de la madura, no se permite confundir al conductor con otra persona. Ya se había conversado sobre el tema. Por favor, controlemos nuestras emociones y sigamos adelante. Adelante, Beto. Muchas gracias. Bueno, debido a que prácticamente no se puede preguntar nada porque la sensibilidad está a flor de piel. Creo que, bueno, podremos comenzar con las preguntas, señores de Voz en Off. Así es, Beto. Ya estamos a la espera de las preguntas del valor de la verdura a la señorita Gabriela Serpa. ¿Dónde tendrá que contestar con la verdura y nada más que la verdura? Adelante, Beto. Muchas gracias. Entonces, sin más... Contesta, Caramelito. ¡Primera pregunta! Gabriela. ¿Es verdad que dos conocidos congresistas te ofrecieron dinero por sexo? ¡No! 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 La respuesta es... ¡No! Beto... ¡Dame tu pelada, Beto! ¡Verduras! Bueno, podrías ahondar un poquito en este tema de los dos congresistas y darnos los nombres prácticamente para saber. Ok, Beto, te voy a contar. Yo recibí una llamada de una persona, pero no voy a decir el nombre, obviamente. ¿Por qué no vas a decir el nombre? Porque no sería lo odable porque podría tener una demanda yo y yo no tengo plata para pagar un juicio. Pero es conocida la persona. ¿Ah? Es conocida la persona. No voy a dar más detalles. Solo te voy a decir... Me dicen los dueños del formato que aquí no nos interesa tu situación económica. Así que, por favor, límítese a contestar la pregunta. Muchas gracias. Bueno, solamente una pregunta, nada más. Ya dijiste que sí te han ofrecido dos congresistas que son supuestamente dos padres de la patria que están velando por nosotros todos los peruanos. Y que ganan el sueldo gracias a todos nosotros. Claro, y ganan bien. ¿No sería un bien para la sociedad decir el nombre de estas personas para que una vez el pueblo los juzgue? Claro, claro. O sea, yo te lo diría, pero es que no me dijeron los nombres de los congresistas. Ya. No me dijeron, entonces solo me dijeron que... Pero podríamos llegar gracias al personaje, al hilo conductor. No, no, no puedo, no puedo decirlo. ¿Ni al oído? No, no, Beto, porque eso es algo muy delicado. Muy delicado. Según el formato del programa, querido Beto, no se permite que la invitada se acerque a menos de un centímetro, o sea, a tu oído, para decirte absolutamente nada. Muchas gracias. Adelante. Perfecto. Entonces, bueno, obviamente no aceptaste. No, obviamente no, pues no. De forma bajada. Obvio, no. ¿Sigues teniendo amistad con esa persona que te ofreció eso? No, no, no era mi amiga, no era mi amiga. Ah, no era tu amiga, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, creo que ha quedado claro. Compañeros de trabajo, todo está correcto, perfecto. Gracias. Disculpa, Beto, el director de cámaras nos pide que ingrese el vestuarista para que te acomode el cuello, que está un poco desacomodado. Por favor, muy amable. Gracias, Beto. El cuello. Y abajo está descolgado. Ahí, ahí, por favor. Acomoden el mondongo. Muchas gracias. Ahora sí, continuemos. Beto, Beto, tranquilo. Oye, recoge la caquita de la botnia, por favor. ¡Siguiente pregunta! ¡Sí! Gabriela. Dilo, dilo ya. Ya, de una vez, ya. ¡Miedo! ¿Te sentiste afectada con el ampai que te hizo Magali? ¡Oh! ¡Más! 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 La respuesta es... ¡Oh! 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 ¡Verduras! Bueno, creo que tú eres la más indicada en decir por qué te sentiste afectada. Porque en ese ampai dicen que yo me quedé en el departamento de esa persona. Claro, es lo que se vio en la pantalla. Exacto, ¿no? Entonces, no fue así, porque yo fui en el auto de mi amigo, que era un auto blanco, y ese... Pero déjame hablar. Por favor, les pido, por favor, un poco de respeto. Y su carro se le malogró. Y su carro se le malogró, íbamos a ir a Guaral, íbamos a ir a Guaral y el carro se le malogró. Entonces, le pide el favor a su otro amigo para que nos haga la movilidad a Guaral, ¿no entiendes? Y eso es ahí donde cambiamos. Él entró con su carro, la camioneta, el carro blanco entró en la mochila. Eh, disculpa, Gabriela, nos preguntan los dueños del formato si estás contestando la pregunta o le estás dando explicaciones al señor Benavides. Perdón, soy Beto. Perdón, a Beto. Estoy contestando la pregunta porque se dice que yo pasé la noche con ese chico. Ya, pero no logro entender y quiero definirlo bien para ti. Tú ibas a ir en un carro blanco que era de tu amigo con el que ibas a ir. Exacto. Se malogró el carro. Exacto. Llamó al BMW. Ajá. ¿No es cierto? Correcto. Ya. Ajá. ¿En qué momento ese carro blanco volvió a ir a la pena? Perdón, me dicen los dueños del formato si está preguntando Beto o Alfredo Benavides, que parece que pide explicaciones sobre la misma pregunta. Por favor, controlen las emociones a los dos. Sigue contando la historia mejor. Ya, bueno, entonces, ese carro se malogró, pasamos al BMW, creo que se llama el carro, ¿sí? BMW, no sé. O sea, un chofer de lujo. Ajá, ya. Un taxi de lujo. Claro, entonces, el carro blanco entró y salimos en el auto negro. Claro, por supuesto. Fuimos al evento en Guaral. ¿Entró a dónde? Disculpe, ya me metí en la conversación. Entró al garaje del departamento del chico de que iba a hacer la movilidad. Así es, así es. O sea, metió el carro blanco y salimos en el carro negro, ¿no? Pero no necesariamente la movilidad, era un chico que iba a hacer un favor, nada más. Los iba a acompañar. Lo que pasa es que se le pagó la movilidad, no es que nos ha hecho gratis la movilidad. Ah, se le pagó la movilidad al del bebé. Ah, caramba, sí. Entonces, nos fuimos a Guaral, regresamos del evento de Guaral, otra vez metió el carro negro a la cochera de su departamento y yo he salido en el carro blanco. Ah, se activó el carro blanco. Se arregló. Ah, se arregló el carro negro. No se supone que estaba malogrado el carro, señorita David. Disculpen que me meta. Lo que pasa es que el carro, la suspensión, estaba como que sonando. Entonces, si íbamos a Guaral, que son como tres horas o dos horas, más o menos, no llegábamos. Nos piden que repite el sonido de la suspensión malograda, por favor, que ha estado muy bueno. Y entonces, por eso hicimos ese cambio, porque si hubiéramos ido con el carro blanco, de repente no llegábamos a Guaral. Por eso se hizo ese cambio de carro. Pero yo salgo en el carro blanco, no es que yo me quede en el departamento del muchacho. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, ¿se pagaría la gente? ¿Se pagaría la gente? Se pagaría la gente, perfecto. Se entiende que es su trabajo, obviamente, pues, pero no. ¿Contento? Señorita Gabriela, por favor, habíamos quedado que debe controlar sus sentimientos. Ese contento, por favor, retírelo, retire su palabra. Me le exculpa, retiro el contento. ¡Siguiente pregunta! ¿Crees que Alfredo Benavides te mandó seguir? ¡Verdal! ¡Sí! 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 ¡Y mil veces sí! La respuesta es... ¡Mil veces verdura! Bueno, la pregunta es, ¿bajo qué contexto, bajo qué pruebas, tengo, bajo qué argumentos puede decir que Alfredo Benavides te mandó? Alfredo Benavides es amigo de Ney Guerrero, Alfredo es amigo de Patri, productor del programa de Magali. Yo no creo que la señora Magali se haya prestado para eso, porque yo sé que ella es una persona que hace bien sus cosas, pero sí, pero sí, Alfredo ha metido ahí sus cositas, sus contactos para que me siga. Porque aquí yo, yo no soy farandulera, yo no soy mediática, yo soy una chica que siempre ha sido perfil bajo, y justo una semana antes el señor Alfredo dice, te doy una semana, le doy una semana, le doy una semana. Entonces ahí yo saco mis sospechas, mis cálculos y mis conclusiones, y además que tú paras lunes, todos los días de lunes a viernes en el canal y encerrarla con Ney Guerrero, así dijo la señora Magali. Y pueden pasar las imágenes. Entonces yo sí sé que tú has mandado a seguir. ¡Qué hacedo, qué hacedo, qué hacedo, qué hacedo! Me piden los dueños del formato que formule una pregunta para Beto Tortiz, que deberá contestar cómo se conteste en el valor de la verdura. Por supuesto. La pregunta es, ¿amenazaste a Gabriela? ¿A mí? Ahí, ahí, ahí. Y lo veto. No. La respuesta es... ¡Verduras! Y puedo corroborarlo simplemente porque es verdad, el comentario existió. Una semana nomás, deme. Dije así. Ese es el comentario que dice. ¿Por qué? Porque al saber, obviamente, mi comentario fue porque al saber que Gabriela estaba saliendo con una persona, la cual yo ya sabía prácticamente quién era, ¿no? Me imaginé que eso no iba a durar una semana. Entonces, por eso hice mi comentario. Comentario que no se lo hice a ella, se lo hice al dueño del programa. Pero yo escuché. Y ella escuchó. ¿Y qué coincidencia que el señor Alfredo Benavides, yo vengo, la semana pasada no me habló para nada. Y cuando vine esta semana, Gabriela, su cara estaba reluciente, de alegre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está alegre, pe? No podría responderte porque en estos momentos no soy Alfredo Benavides. Es un gordito alegre. Lo que pasa es que tendrías que hablar con él, no conmigo. ¡Siguiente pregunta! ¡Siguiente pregunta! Gabriela, Alfredo Benavides te enamoraba, trayéndote tamales, pan con chicharrón, papas rellenas y dulces para que le lleves a tus padres. Gabriela, ay, 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 ahora pues… Sí. La respuesta es… Beto, Beto, dame tu tamaño. ¡Verduras! ¡Ah, su madre mire, increíble! Ahora recién nos damos cuenta, estos viejos cómo han tragado. Bueno, en estos momentos quisiera apelar, ¿en qué circunstancias tú crees por qué tendrías que estarte enamorando traiéndote ese tipo de cosas? No sé, siempre en los almuerzos aquí que tenemos con los compañeros, siempre me traías papa rellena, me traías oso buco, chanfainita, ¿no? Y tú y Alfredo, bueno, tú no, tú no, sino Alfredo me decía que iba a ir a cocinar a mi casa a mis papás. Y que se los iba a meter al bolsillo. Que te iban a amar, que te iban a amar. Bueno, quisiera hacer un paréntesis. O amar a Alfredo. Pueden pasarle el micro a Martín Farfán. Martín Farfán, ¿tienes alguna relación sentimental con Alfredo Benavides? ¿Yo sentimental? Sí. No, Beto, pero lo que sí. ¿Cuántas veces Alfredo Benavides te ha traído sopa, tamales, chanfaina, ceviches, cabritos? Uy, toda la vida, chanfaina, ceviche, siumay, minpao, papa rellena. ¿Puedes pasarle el micro a Cacho, por favor? Sí, de verdad que sí. Cacho, ¿tienes alguna relación sentimental o te has sentido enamorado por Alfredo Benavides? No, no es enamorado. ¿Y te ha gustado una vez te he traído ceviche, chanfainita, sopita dragón? Sí, por supuesto, sopita dragón, cocoliches, un bolsón. Entonces, hoy día nomás me alcanzó a mí un costal de cocoliches. Entonces, Gaby, si a los compañeros Alfredo los trata exactamente igual, ¿por qué tendría que estarte enamorando? Es que no los trata exactamente igual. ¿Tú? Bueno, Alfredo. Cuidado, cuidado, señorita. Alfredo traía su comida y me decía, siéntate aquí, siéntate aquí. Y yo me tenía que sentar ahí para compartir contigo. Con el Martín no te sentabas al lado de él, ni con el Dani, ni con el Cachito. ¡No! Entonces, eso quiere decir, siéntate aquí, siéntate aquí. ¡Siguiente pregunta! ¡Qué vergüenza! Gabriela. ¿Cuándo grababan, se te acercaba y te decía al oído, tú eres mi mujer? ¡Al lado! ¡Qué vergüenza! Sí. La respuesta es... ¡Merduras! ¡Merduras! Dime, ¿en qué momento, en qué circunstancias, saliendo de tu camerín? Nosotros cuando estamos acá en el plató, o en el... ¿El plató? No, ¿cómo es el estudio? En el estudio. En el estudio. Normalmente nos sentamos en las cintas que están ahí. Por supuesto, claro. Y cuando a mis compañeros, los demás varones, se me acercaban para hacerme preguntas, al toque, el señor Alfredo, venía y le decía, hoy, ¿qué pasa con mi mujer? Como marcando territorio. Perdón, perdón. Pero es totalmente diferente a lo que estamos hablando. Yo no te me acercaba al oído y te decía, tú eres mi mujer. Si no, te salvabas. Está prohibido tartamudear, señor Beto. Me extraña a usted con su experiencia que tartamudee. Ha habido un trancazo en su explicación. Mil disculpas. Adelante, Beto. Fuerza. Sí se puede, hermano. ¡Siguiente pregunta! Gabriela. ¿En algún momento pensaste que con el gordo encontraste el amor de tu vida? ¡Sí! ¡Dame! Esto ya está fuerte. Esto ya está fuerte. Ahora sí. A la yugular de frente. Sí. ¿Sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se me sale. Sí. La respuesta es... ¡Mertura! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Y por qué pensaste eso? Porque Alfredo es un hombre maduro. Pensé que era maduro. ¿No? ¿Pero pensaste que era maduro? ¿Ya no lo piensas? Ya no lo pienso. ¡No! Ya no lo pienso. ¿Qué más? Me parecía cariñoso. Me apoyó mucho en el circo. Entonces, una mujer siempre necesita esa protección, ¿no? De parte de un hombre. Y bueno, sí, lo pensé en algún momento. Dije, podríamos intentarlo, pero... ¡No! Después dijiste que eras poliamoroso. Perdón, perdón. Y me choteabas, entonces... Bueno, me choteaba, Alfredo. Ah, bueno, por favor. Y como que decías, no, que yo no voy a estar, que yo soy poliamoroso, que mis bebitas de Barranco Bártel... ¿Para qué voy a perder mi... ¿Para qué voy a perder mi tiempo con alguien que realmente no quiere? Entonces, nosotros hablamos miércoles y jueves. Tenemos lunes, martes, viernes, sábado, domingo. Y de ahí, acá solamente me floreabas y de ahí fuera, nada. Porque hay personas que tienen 51 años y no saben lo que quieren. Y hay personas que tienen menos edad y sí saben lo que quieren. ¿Harías borrón y cuenta nueva para darle una nueva oportunidad a Alfredo? Si en algún momento te has sentido molesta, afectada... Soy una persona súper protectora de la gente que quiero. Te pido disculpas de todo corazón. Preguntas y respuestas. El día que te quedaste a dormir... ¡Echa el alcohol a esa herida de una vez ya! ...en el departamento de Tuchibolo... ¡Hubo chuculún! Por fin terminé de limpiar el baño de este restaurante. Porque ahorita empiezan a llegar los meones. Pues no tengo encendedor, compártelo. ¿Oye te dices encendedor de este chiquito? Sí, sí, sí. Sí tengo, sí tengo. Tengo un bolsillo. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Mamánito. Agarra, 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 agarra. Agarra, ahí. ¡Ay, qué río! ¡Oh, está calentito tu mano! Miércoles y jueves. Tenemos lunes, martes, viernes, sábado, domingo. Y de ahí, acá solamente me floreabas y de ahí fuera nada. Ni me llamabas. Creo que ha llegado el momento de que intervenga la persona que escucha absolutamente todas las intimidades de las chicas. Como no, como no, como no. Adelante, Beto. Gaby, por favor. Gaby, buenas noches. Gabriela Mestanza. Gabi, Gabriela Mestanza, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Beto. ¿Qué tal? Gabriela, ¿cuánto tiempo pasa más o menos con Gabriela los miércoles y los jueves? Eh, 24 a 7, creo yo. Perfecto. Aparte, tienes una amistad con ella de mucho tiempo, ¿no es cierto? Claro, ya de años. ¿Qué opinas de todo lo que está diciendo, Gabi? Bueno, dentro de lo que ella se sienta segura lo tiene que decir, pues, ¿no? Y, bueno, ¿qué te puedo decir, pues, Beto? Tú mismo sabes lo que ha pasado. ¡Bien, Biela! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Se lo dijo al gordo. Sí. Que el asistente le arregle la camisa, por favor. Por favor, asistente. La parte de abajo. Ingresa el asistente para acomodar el mondongo de nuestro Beto Tortillo. Pero mételo bien. Tu mano es bien. ¡Ajá! Muy bien, muchas gracias. ¡Siete preguntas! Gabriela, ¿has escuchado ese dicho que dice quien con niños se acuesta amanece mojado? ¡Ajá! Por no decir otra palabra. Sí. La respuesta es... ¡Verduras! ¿Y por qué lo piensas? Porque hay personas que tienen 51 años y no saben lo que quieren y hay personas que tienen menos edad y sí saben lo que quieren. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Beto! ¡Ay, ay, ay! ¡Beto! ¡Beto, muestra! ¡Muy bien! ¡Beto! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buena. Me gustó esa respuesta, de verdad. Me gustó. Segura. Segurísima. 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 ¡Siguiente pregunta! Parece que Beto se picó, amigos. Atentos al rostro de Beto que se ha picado con la respuesta anterior. Lo conocemos años. No le ha gustado para nada. ¡Fuerza, Beto! Ya no nos va a dar sopita. Gabriela, después de que te empañaron, ¿Alfredo cambió contigo? Sí. La respuesta es... ¡Verduras! Bueno, cuéntale al público cómo cambió Alfredo contigo. Antes del Ampay, Alfredo era como que me hizo la ley del hielo. No me hablaba, me miraba como... ni me miraba. Pasaba, iba, venía. No me decía, oye, ¿quieres almorzar algo? Nada. Y después del Ampay, de pronto se puso muy alegre, se puso muy jovial, iba al camerino a saludarnos, ¿no? O sea, cambió totalmente después del Ampay. Se puso más amiguero. Después que me hacía la ley del hielo. Señor Rof, puedo refutar. Tengo una información acá que me han pasado. Adelante, Beto, por favor. Muchas gracias. Cuando tú supuestamente sentiste que Alfredo te hizo la ley del hielo, ¿te sentaste a conversar con él? ¿Con conversaron? Sí, claro. Y ese día que conversaron, si te hizo la ley del hielo, ¿salieron a comer juntos con un grupo de amigas o no? Sí, salimos a comer juntos. Acá me indican que el día que tú conversaste con Alfredo, que supuestamente le reclamaste un poco de frialdad de su parte, terminaste comiendo alitas. Ah, correcto. Con la señora Melba, con la señora Pachi y con la... Gaby maquilladora. Y con Gaby la maquilladora. Correcto. Una pregunta. ¿Cómo una persona que te hace hielo o que sientes que te hace hielo termina compartiendo contigo alitas en un restaurante? Lo que pasa es que ahí o sea, hablamos... Ahí hablábamos normal pero al día siguiente igual seguías como que frío porque tú ya habías escuchado algo. Bueno, Alfredo. Perdón, no, no entiendo. ¿Ustedes entienden? Perdón, Martín, por favor. ¿Entiendes más o menos lo que quiere decir? Porque obviamente si yo estoy haciéndote el hielo a ti, a las tres, cuatro horas del hielo no estoy cenando contigo y compartiendo contigo. No, no estás conmigo. Obviamente, no tendría ninguna lógica. No ha habido ni una... Yo creo que ahí sabes que, Gabrielito, estás que te equivocas porque el señor Alfredo toda la vida ha tenido muy buenas intenciones contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. ¡Siguiente pregunta! Ay, Dios. ¿Es verdad que cuando sales a comer con tu pareja comida chatarra pides un combo para ti y una cajita feliz para tu peor esnado? ¿Bien, Beto? ¿Bien? No. ¿La cajita feliz? Lo sienten, la sienten, bebé. No. Ya respondió, señor. La respuesta es... ¡Verdura! ¡Sale con su globito! Bueno, no. No, hemos ido a la cuadra de El Salvador, hemos ido a Central, hemos ido a lugares buenos. Ah, guío, el mejor restaurante del mundo. ¿Y cuánto te salió la cuenta? Bueno, a mí no me salió la cuenta, le salió a él. Guau, está bien, está bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Fueron solos? Fuimos con amigos. Amigos. ¿Él pagó la cuenta? Sí. ¡La mamá! ¡La mamá del niño! Quisiera saltarme la siguiente pregunta. No, no, Beto, no, tienes que cumplir, tienes que cumplir. Tienes que seguir con la pregunta. Beto, por favor, tienes que cumplir, Beto. Es un profesional. Usted es un profesional, Beto. ¿A qué le temes? Está atacando mucho la señorita. Tienes que hacer la pregunta, por favor, Beto. Como en alguna oportunidad lo he hecho invitado a alguien para que haga la pregunta, como una pregunta externa, porque no creo que sea el indicado. ¿Podría invitar a Edith, por favor, para que haga la pregunta, si fuera tan amable? Edith, por favor. Podría ser otra persona, Beto, por favor. ¿Quién podría? Dani, por favor. Dani, por favor. Dani, adelante. Pasa con el micrófono y Beto te va a indicar cuál es la pregunta que él no quiere hacer. Por respeto. La pregunta es esta. Dani, pero... ¿Qué pasó? No, no, está bien. La pregunta debe ser hecha con mucha seriedad, mirando a los ojos a la invitada. Ya, perfecto. Entonces yo digo, siguiente pregunta, hacemos una pausa y tú le preguntas. Ok. ¡Siguiente pregunta! Señorita Lucía de la Cruz. No, perdón, Gabriel Sánchez. ¿A usted le gusta el señor Alfredo Benavides? ¡Ay, ay, ay! Ahora, pa' Ahora, pa' Toca la botonera y queda en duda la respuesta de Gabriel Acerpa. No se puede meter la presita, pues. Por favor. Nos dicen los dueños del formato que por derecho a réplica se le hará la misma pregunta a Beto. ¡Ay! Beto. ¡Ay! ¿Te gusta Gabriela? Suena nuevamente la botonera y salva a Beto Tortiz. ¡Estamos contigo, Beto! ¡Beto, estamos contigo! Bueno, siguiente pregunta. Beto. Gabriela, ¿harías borrón y cuenta nueva para darle una nueva oportunidad a Alfredo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buena! Ahora, ahora. Piénsalo bien, ¿ah? Piénsalo bien. Sí, sí, sí. Tengo tiempo. ¿Piénsalo? Borrón, borrón. ¿Piénsalo en tu papá? Sí, Beto. ¡Ay, qué buena! ¡Alfredo! 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 ¡Al... ¡Shh! Ahora sí voy a comer rico. La respuesta es... ¡Verdura! ¿Cómo sería ese borrón y cuenta nueva? ¡Ay! ¡Ay! Que dejemos... Que dejemos todos los problemas atrás. Claro. Los conflictos, los celos, la ley del hielo, la... Esa tensión en las grabaciones, porque trabajamos en un equipo humano y necesitamos dar lo mejor de nosotros, ¿no? Pero los pañales... Muy bien. Entonces... Me gusta tu respuesta. Me gustaría, me gustaría, me gustaría sí, somos amigos, te conozco años, bueno, conozco a Alfredo, ¿no? Y una bonita amistad no se puede acabar. No se puede. No se puede. Justamente, perdón, que justamente yo tengo acá, yo tenía acá, tenía un mensaje de Alfredo para Gaby. ¿Qué dice así? Gaby. ¿Prosigo? ¿Tenemos tiempo? Sí, sí, sí. Queremos ver, queremos ver. Tenemos tiempo. Nos dicen acá que después del corte viene la pregunta de Beto. Ok, perfecto. Pero quería solamente terminar con este pequeño mensaje que me han mandado para que quede aquel, ¿no? Gaby, si en algún momento te has sentido molesta, afectada, incómoda por alguna acción de mi parte, o sea, de parte de Alfredo, ¿no? Déjame decirte que simplemente no lo he hecho con ninguna mala intención, sino por preocupación por ti. Porque eres una chica que te conozco muchos años y como tú me conoces perfectamente bien, sabes que soy una persona súper protectora de mis amigos y de la gente que quiero. Así que, si en algo te ha molestado, te pido disculpas de todo corazón. Y espero, y espero y espero que me saludes bien cuando entres a mi camerín. Porque nosotros vamos a seguir siendo amigos, pase lo que pase, con tu vida o con mi vida. Un beso, Alfredo. Beto, esto nos obliga, según los dueños del formato, a que los dos se pongan de pie para una guerra de miradas. por favor, se ponen de pie, se miran a los ojos fijamente y iniciamos la guerra, la última pregunta viene después de la guerra de miradas. Mírense a los ojos, por favor, y se inicia ahora. No te entregas no respondes a tus preguntas, a tus respuestas, yo hago tus pruebas al que sentís, dale un beso, ya chapala. Eso es todo, muchas gracias, ya los televidentes sacarán sus propias conclusiones y vamos con la última pregunta. La última pregunta la quisiera hacer de pie, porque en realidad quiero agradecer a todos mis compañeros que han... Eso, no te olvides, dragón. Siguiente pregunta. Gabriela, el día que te quedaste a dormir en el departamento de Tuchibolo, en el departamento el día que te quedaste a dormir en el departamento de Tuchibolo, eso es, fuerza, fuerza. Hubo chuculú que a la nena Pero siéntate, Beto. Siéntate para la respuesta. Siéntate para la respuesta. Agárrate el corazón, Beto. Por favor, sí. No. La respuesta es... Falsa. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Gracias, joven, gracias, señores. ¿Qué pasó? Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Por fin terminé de limpiar el baño de este restaurante. Y justo a tiempo, porque ahorita empiezan a llegar los meones. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ay, chiquito! Oye, aguanta compadre, oye, aguanta, oye, chiquito, oye, aguanta, oye, chiquito, tranquilo, compadre, te reconoci, chiquito, oye, disculpa, 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 se está apuntando mal, disculpa, oye, tranquilo, chiquito, no te pases, compadre, apunté mal, disculpa, mejor, está bien, ahí va y nada, ahí va y nada. Miren, miren, con razón, con razón, chiquito, oye, Alfredito, maestro, ya decía yo, ese es conocida. Suave, 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 la ha visto, oye, te ha tratado hasta los nombres de las empresas, ¿eh? Pero que tiene un buen ojo, ¿eh? Tiene un buen ojo, hermano. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo está, chochera, qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Uy, hacéis esto, Benavides. Chichito. Uy, no te había reconocido, compadre, ¿eh? Uy, este... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, gorrito, bien? Sí, oye, compadre, este... ¿Cómo estás? ¿Tranquilo, ya? Quiero fumarme un poche, por favor. Uy, no tengo encendedor, compadre. ¿Usted dice encendedor de este chiquito? Sí, 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 sí tengo, sí tengo. ¿Sí? Sí tengo, sí tengo. Y préstame el pe. Pero... No puedo agarrar, dejar esto y... ¿Entonces? Tengo un pequeño bolsillo. ¿Y qué tengo que hacer, entonces? La manito. Una manita, una manita, por favor. No puedo desmantar la mano. Saca tu lanza, querido. No está, por favor. Ya, pues, compadre, mira, ¿sabes qué? Todo se da por el vicio, caramba. Ay, colabora, le pese mal. ¡Ay! ¡Ay! No, 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 compadre, ¿qué te parece ya? Ya va a parecer romance, ya. ¿Cuánto, cuánto, 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 ahorrito? Oye, compadre. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal, por favor? Sí. Una agarradita, por favor. ¿Qué? ¡Ay, estás loco tú, compadre! ¿Qué tienes, hermano? Yo soy bien hombre, hermano. Oye, una agarradita, rapido. No, 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 no te pases, soy gordito. Estás loco tú. Oye, nadie se va a enterar, compadre. A tu edad también ya, ¿por qué? A vente. A todos, que nomás, compadre. Un ratito nomás. Rápido, nomás, rápido. Un ratito nomás. Ya, dale, dale. Está casi nomás, con esto. Dale, dale, dale. Ahora sí, compadre, pero ya no. Una tripita, es que he hecho. Oye, parece un gusanito que no se escogía, compadre. Uy, uf, uf. No lo encuentras. ¡No lo encuentras! ¡No lo encuentras! O sea, que el cierre es el cierre, oye. El cierre. ¡No lo encuentras! ¡No lo encuentras! ¡Au! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno es trapo! ¡Ah! Oye, demora, ¿no, compadre? Sí, compadre. A la una, dices. A la una. ¿La orquesta sale a la una? Nada, compadre. Sí, sí, sí. No, yo también estoy esperando, compadre. Pero dicen que la orquesta es buena, compadre. Sí, hay que esperar. Es un orquestón, compadre. Sí, sí, está buena. Pero así, dices, a las once ponen, sale a la una, ¿no? Sí. Dices que a las once de las mañanas hay tragos gratis, compadre, ¿ah? Y si falta el kabuki, acá le presto. ¡Apacio, apacio! Aparte, ¿sabes, compadre? Mañana tengo que levantarme tempranito porque tengo que ir al banco. ¿Sí? ¿Al banco? Sí, me han llamado porque dicen que, ¿sabes qué? Mi cuenta está dando frutos. ¿Tu cuenta está dando frutos? ¿Estás bien, compadre? Si tu cuenta está dando frutos, tienes que alegrarte, viejo, ¿sí o no? No, está facturando ya. No, compadre, porque dicen que mi cuenta ha dado una mora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oy, olo, olo! ¡Oy! ¡Similar! ¡Oy! ¡Oy, chuchera, chucho! ¡Me, me, 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 me llaman! Una agarradita, una agarradita, una agarradita. ¿Dónde? ¡Acá, acá! ¡Ostos le loco, compadre! ¡Ey, no está mal girado! ¡Oy, me están llamando! ¡Ey, me están llamando! ¡Ey, es una llamada urgente! ¡Dame las manos! ¡Somos hermanos, hermanos! ¡Me están llamando el banco! ¡Acá, un ratito! ¡Oy, me están llamando! ¡Me van a cortar! ¡Oye, yo soy varón, compadre! ¡Sí, es que! ¡Somos varones! ¡Nadie nos está viendo! ¡Todos somos varones, compadre! ¡Dame las manos, viejo! ¡Oye, van a cortar! ¡Una agarradita, compadre! ¡Ay, yo sé que te va a gustar! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Agarra! ¡Agárrate, compadre! ¡Oye, agárrate, compadre! ¡De una vez! ¡Agárrate! ¡Pé, pé, pé, pé! ¡Agarra, pe, viejo! ¡Me van a cortar! ¿Por qué no velo, pe? ¡No se llama listo! ¡Se va a cortar la llamada insurgente, viejo! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Agarra, agarra! ¡Ay, qué rico! ¡Oh, está calientito tu mano! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Ya, no te preocupes! ¡No, lo cerramos, lo cerramos! ¡Cerramos de todas maneras! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Bien, bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, qué delicia! ¡Comparito! ¿Qué tal, compadre? ¡Oh, aquí! ¡Un alivio, ¿no? ¡Baltío, papá! Aquí está el papelito, sí, Martín, papá. Oye, te cuento, pe, que me robaron mi tarjeta de CREIS, lo causita. ¿Bloquearla, compadre? ¿Por qué? ¡No, ni bloquearla ni bloquearla! ¡Por la denuncia, por la denuncia! ¡Nada de denuncia, hermano! ¿Por qué? Prefiero que la tarjeta la tenga el choro, en vez que la tenga mi mujer. ¡Claro, sí, acá feliz, ¿ah? ¡Feliz! ¿Puedo que suena? ¡Ay, qué rico! ¿Que suena, compadre? ¿Dicen yo? ¡Soy yo, soy yo! ¡No, no, no, no! ¡Es mi alarma, es mi alarma! ¡Uy! ¡Mi jarabe! ¡Hermanito! ¿Qué tal, mal? ¿Escuchas? Sí. Mira, esa es una alarma, mi hermano. Pasa que mi bobo tiene un marcapazo. Si tengo que tomar un jarabe, si no tomo, no puedo morir, hermano. Toma, 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 toma. Por favor, pero estoy con la mano ocupada, porque le están al servicio al hombre. Martín. Dime. Tú eres gente, pe. ¿Ya qué pasa? Tú eres gente. ¿Qué cosa, pe? ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Apunta bien, pe, hermano! Martín. ¿Qué cosa? Una manita, pe. ¿Una tía? Oye, tú estás loco. Prefiero que se pare tu corazón a que se pare otra cosa. Tú estás mal. ¡Apunta bien, compañero! ¡Apunta bien, compañero! ¡Apunta bien, compañero! ¡Apunta bien, compañero! ¡Ya, menos no se ha salado, pe! ¡Con la mano de compañero! ¡Ya, pe, compañero! ¡Ya, pe, compañero! ¡Tranquilo, pe, ya! ¡Espérate un rato! ¡Ahorita te sigo hablando! ¡Te sigo hablando! ¡Aguanta, pe. ¡Te sigo hablando! ¡Ah, no, no! ¡Aguanta, pe. ¡No, no, no! ¡Aguanta, pe. ¡Creo que esto es ombligo! ¡Ah, no, ya, pe! ¡Ay, ay, ay! ¡Agara, agara, agara! ¡Ay, ay, ay! ¡Agara, agara! ¡Apúrate, pe, pa! ¡Me tengo que abrirme y dejará, pe, mano! ¡Apúrate, pe, mano! ¡Ya! ¡Te sigo hablando! ¡Temblor, temblor, temblor, temblor! ¡Temblor, temblor, temblor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dejará, dejará! ¡Oh! ¡Ya! ¡No! Olvídate de ir a dos cuentas. Dos facturas, eh. ¡No me llego! ¡Ay, ay, ay! ¡No llego! ¡Al fondo, al fondo, al fondo! ¡No llego! ¡No llego! ¡Qué rico! ¡Ah! 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 ¡Qué rico! ¡Ah! ¡No le sale nada! ¡No le sale nada! ¡Ah! ¿Digo padre, qué tal? ¡Acapo ese, hermano! ¡Ah, chévere! Así que no llegabas, ¿ah? ¡Sí, sí, llegaste! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Puro pellejo! ¡No, compadre! ¡Puro pellejo! ¡No, no! ¡No agarra bien! ¡Está durmiendo! ¡Está durmiendo! ¡Ah! ¡Martín! ¡Dime, papá! ¡Agarra bien! ¡Te agarra bien! ¡Ya pego! ¡Ya pego! ¡Ya pego un ratito! ¡Nomás pemano! ¡Todo bien acá! ¡Agarrando un gusanito, compadre! ¡Compadre! ¿Qué tal ve? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, compadre? ¡Ay, tranquilo, hermano! ¿Y cómo es? ¿Te voy a esperar en la esquina? ¡No, no, no, compadre! Anda tú solo, porque yo tengo ganas de salir con mi vecina, así como la semana pasada. ¿No te crees que la agarraste a la vecina? No, tengo ganas igual que la semana pasada, hermanito. La verdad que sí. ¡Ay! ¡Me pica! ¡Oh! ¡Me pica, me pica, me pica! ¡Me pica, hermano! ¡Por favor, pica! ¿Qué te pica? ¿Qué te pica? ¡Me pica el ojo, hermano! ¡Tengo un conjuntivitis! ¡Tengo un conjuntivitis favorito! ¡Ya! ¡Aguántame! ¡No, no, es que me toca a mí, aguántame, hermano! ¡Apunta bien, apunta bien! ¡Escúchame, hermanito! ¡Apunta bien, apunta bien! ¡Ya, escúchame, papito! ¡Al un famoso! ¡Me toca a mis gotitas! ¡Tengo que echarme mis gotas! ¡Dame una manito, pe! ¡O sea que tengo la otra mano, papá! ¿Cómo una manito? ¡Una manito acá en la máquina! ¡Apunta bien, papá! ¡Ya, está bien, discúlpate, hermano! ¡Una ayudadita, papá! ¡Agárrame la mano! ¡Un ratito, papá! ¡Me pica el ojo, hermano! ¡Cúrate, papá, por favor! ¡Oye, hermano, deja que vaya! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué eres mis patas? ¡Ya, ya, ya! ¡Por qué eres mis patas, hermano! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No aprestes, no aprestes! ¡Ped espacio, papá! ¡Tanta laraca por un sur y... ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está la gotita! ¡Ya, compadre! ¡No demores, porque... ¡Oh! ¡Ah, qué rico! ¡Ah, ahora sí está rico! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, qué rico! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, dámelo! ¡Entrégame, lo entrégame! ¡No jales, no jales! ¡Ya, ya, ya! ¡Te espero el equino! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye, compadre, ya pe! ¡Oye, compadre! ¡Oye, compadre! ¡Ya pe, compadre! ¡Compadre, ya pe! ¡Apúrate! ¡Eso no está en el libreto! ¡Púrate! ¡Apúrate! ¿A qué? ¡Ya pe, compadre! ¡Ya pe, te acabo de dejarlo bien! ¡Ratito más, pe, compadre! ¡Ya pe, compadre! ¡Ya pe, ya acabo, mire! ¡Ya pe, casi! ¡Ya pe, te estoy diciendo! ¡Ya pe, por favor! ¡Ya pe, compadre! ¡Apúrate, compadre! ¡Ya pe, compadre! ¡Ya pe, apúrate, hermano! ¡Ya pe, ya! ¡Ya pe, ya! ¡Ya pe, ya! ¡Ya pe, ya! ¡Ya, compadre! ¡A bailar! ¡A sanador! ¡La música! ¡Ahora sí me voy a bailar! ¡Qué rico, patrón! ¡No, no, no te preocupes! ¡No, cierra con los dos nomás, pe! ¡Cierra con los dos! ¡Ahorita estoy acá agarrando un gusanito, hermano! ¡Cierra con los dos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Te lo jalo! ¡Ya me voy a... ¡Ya pe, espera! ¡Tú un ratito más, hermano! ¡Cierro, cierro! ¡Te lo jalo! ¡Te lo jalo! ¡No, no, 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 no! ¡Tú te lo jalo! ¡Está calentito tu mano! ¡Me encanta ya! ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Corta, corta, corta, corta! ¡No, compadre ya! ¡Cortemos! ¡Campo, champo, champo, champo! ¡Está más rico, compadre ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, tu señora! ¡Cuidate, compadre! ¡Oye, gordito, ya, fe! ¡Ah! ¡Ya, me tengo que ir, ya! ¡He cortado mi llamada! ¡No sea malo, fe! ¡Un ratito, fe! ¡No, fe! ¡No sea malo, compadre! ¡Ya, no, ratito, compadre! ¡Oye, ya, fe! ¡Compadre! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Oye, ya! ¡Oye, ya! ¡Oye, ya! ¡Oye, ya! ¡Oye, ya! ¡Oye, ya! ¡Oye, ya, ya! ¡Oye, ya, mira! ¡Oye, ya, mira! ¡Oye, ya, mira! ¡Ah, nunca pensé que tu mano es ardiente! ¡Ah, tu madre! ¡Yo nunca pensé, compadre! Tampoco sentir esa sensación. ¡Aaaah! 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 ¿Qué es eso? ¡Aaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Qué horror! ¡Ana! ¡Ese es mi teléfono! ¡Amigo, me dame una manita! ¡Ana! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Tranquilo! ¡Oh, dame! ¡Amigo! 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 Gracias.